Ejército TV, todo por la patria. El sargento Andrés Castro, héroe nacional, valiente, decidido, sin catimar ningún esfuerzo. Y ante las adversidades, en las mismas condiciones, la batalla se le presentó. Mientras que las fuerzas fruteras traían fusiles Char, Menin y Revolver Skull, que tenían una capacidad de fuego y de alcance mucho mayor, nuestros fusileros tenían que cargar el fusil. Una vez que realizaban un disparo, se miraban obligados en corto tiempo a estar en el combate cuerpo a cuerpo. Eso nos puede dar una idea de lo que representó y es por eso que encontramos al sargento Andrés Castro, que con ese arrojo, con esa valentía y con esa decisión, pudo batallar con piedra y enfrentar al invasor. Realizando esos lanzamientos contundentes y que efectivamente la historia lo ha recogido, ese acto heroico. En el enfrentamiento del área donde se encontraba, cercano a los cercos de piedra, la decisión era no permitir que la fuerza filibustera se tomara la hacienda San Jacinto y mucho menos aniquilara a las fuerzas nicaragüenses. El sargento Andrés Castro, de esos hombres nicaragüenses, que con valentía, decisión y heroísmo defendieron a Nicaragua. Ejército TV, todo por la patria.